Hola a todos y todas, aquí es Juanolito y bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vídeo de McDonald's True Shoe Island Mega Drive amigos, espero que os guste, es un placa por más, y el cuyo protagonismo es el señor, voy a ponerlo así, porque si no, lo he intentado antes de subir, antes de subir, antes de subir, antes de subir. Bueno, espero que os guste, vamos allá, y bueno, el protagonista por quien va a ser, si se llama McDonald's, el protagonista tiene que ser la mascota, espero que os guste, y vamos allá, el protagonista es Ronald McDonald's, y no creo que es Ronald McDonald's a estas alturas, es que nunca he ido a McDonald's a comer una hamburguesa, sobre todo a los niños, con sus happy y bueno, a ver cómo se me da, no sé qué nos dice el payaso diabólico en Halloween, se hace el bueno, pero seguro que es malo en Halloween, aunque sea solo ese día del año. Ok, supongo que esos serán los amigos de Ronald, a ver, un plataforma, mira cómo anda como Pingo, Nuestra misión es encontrar las demás partes del mapa, para coger un tesoro, que luego será una birria, seguramente. Al igual que Coca-Cola, al igual que Coca-Cola, por ejemplo, amigo, al igual que Coca-Cola, también tuvo Coca-Cola, la marca Coca-Cola, y hasta 7-A tuvo su propio juego, tuvo... Tuvo su propio juego, pero en el caso de Senebat, Sene 7-A, por ejemplo, la mascota era Arkes, Cool Spot, la chapita roja con gafas de sol, y en Coca-Cola, me acuerdo que la marca Coca-Cola sacó... Hola David, el gnomo, la marca Coca-Cola sacó un juego también, pero se llamaba Coca-Cola, o algo así. Me han dado un golpe, pero me han quitado la vida. Me han quitado la vida y me la han recuperado otra vez. Bueno, espero que el gusto lo ha puesto tan fácil, porque es normal, son muy cabrones estos. Hola, Hubert. Estás quente. Espero que os guste, pero... Pero, 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 que, que... ...allí está el colega. ¿Para qué quiero eso? Si ya tengo bebis. Sí, bueno, el protagonista Ronald, plataforma. Aquí es donde me mataban siempre. Aquí es donde me han matado los dichosos... Fantasmas. Y ahora diréis fantasmas, si aquí no hay fantasmas. Más adelante. No, gracias. Qué amableís. Venga, asoma tu carita, guapo. El murciélago de artes. Y aún así me ha golpeado. Qué coste. Bueno, ¿me vas a dejar moverme o qué? ¡Pero coge la vida! ¡Pero coge la vida! Ya he muerto. Qué suerte estoy teniendo. Ya, ¿y cómo hago eso? Ah, vale, vale. Por aquí. Es que encima lo tapan, ¿sabéis? Para mejorar. Coge, coge el granito. Gracias. Vamos a matar a David. Ay, pobrecito. Aquí no tiene para agarrar, ¿no? No te caigas, Tartolay. Muere. Que no se ve un pimiento. Amigos y amigas, no se ve un pimiento. Vamos, 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 vamos. Ronald McDonald, que eres un primo. Tienes un salto tan bueno, colega. Vamos a coger Isu. Tienes un salto tan bueno. Vamos a coger Isu. Tienes un salto tan bueno. Gracias. Bueno, hombre. A ver qué hay por aquí. Un tío muy majo. Que me da dinero. Que creo que los aros son dinero. ¿Cuál erizo? Bueno, bueno. Vamos a ver cómo fallamos. Ni, 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 ni. Soy Ronald McDonald, el payaso mascoto. ¿Quieres agarrarte, Pringy? Gracias. Algunos necesitan dos golpings. Vamos a coger esto. Vamos a coger rico esto. Vamos a coger Kinder. No, vamos a coger Happy Meals. ¿Quieres? ¿Por qué no me llega para una vida? Yo quiero una vida, yo quiero una vida. Yo quiero una vida. Si pensé, no tengo dinero y soy gente. Bueno, lo he dicho. De todas formas, yo este juego no lo jugué nunca. Compañeros, nunca lo he jugado. Así que no sé cómo va. Aunque sabía de su existencia. Muere. ¡Maldito gusón no! A ver qué hay que hacer. Vamos a llegar a ti. Yupi. Veo que mi magia es más fuerte. ¡Que bonito Ronald! ¡Ay! ¡Va a coger eso! Es que si no llegas es para matarte. Es que si no llegas es para matarte, hijo. ¡Ostruo! Es un sapu. ¡Cero que ese es bueno! Me parece que ese sapu es bueno. Me parece que ese es bueno. Vale, está subiendo ese encima suya. Yupi. Qué majo... ¡Noooooo! Qué muerte más pringadilla... Tele surfing... Aunque conservo mi magia poderosa... Si estaban ahí esos sapos era por algo... Pero como Ronald salta tan bien... A ver qué hay por aquí... Más amigos amorosos... Perfecto... Vaya, hombre... ¡Muchas gracias! Vale, me voy al grano... Vamos tú, Ronald, no me fastidies, tío... No quiero morir, tío... Ay, Ronald... Qué pringado... Vale... ¡Gracias! A ver, qué hay aquí... Un pez intentando comer a Ronald, ¿verdad? No quiero morir... Me, 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 me... ¡Gracias! ¿Y ahora... ¿Qué hago aquí? RONALD, NO ME FASTIDIES, TIO. Hay que subir ahí, imagino, imagino. Hay que subir ahí, y ahora aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es una especie de bonus o qué? ¡Vida! Oh, dueling. ¿Esto qué es? No, gracias. Coger el anillo, porras. Anillo. Es una especie de bonus, pero no puedo saltar ni hacer nada, ni atacar ni nadie. ¡Hala! ¡Al carajo! Nos manda la porra. ¡Hasta luego! ¡Lamada, bien bien! ¡A ver! ¡Qué es lo que sale ahora! ¡Que sale ahora! ¡Que sale ahora! ¡Que sale ahora! ¡Adentrándonos en una prueba! ¡Es un monstruo! ¡Murciélagos! Ya os digo yo. Os digo yo. Amigos, que cualquier juego de plataformas en el que no tenga un murciélago, no es un juego de plataformas. A ver si se quita. ¡Gracias! ¡Oh man! ¡Muy bien! ¡Sal de ahí! Yo que sabía. Yo que sabía de eso. ¡Joder! ¡Deja de lanzar Mokus! ¡Huy! ¡Ah! ¡Ya te lo has creído! A ver, agarra ataque ahí. ¡Gracias! 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 Bet règles, ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡El ladrón que yo decís. ¿Eo ladrón que yo decís? ¡El ladrón! ¡Ladrón! este es uno de los digamos amigos de ronald que se puede considerar amigo y continuemos continuemos a ver que hay por aquí las bolsitas no la madre que huye 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 del fish al final los pececitos me tuvieron que dar no no me fastidies sufrir a ver que la obra hacía esto salsa de tomate de picante Oye, yo no sé si le estoy haciendo algo. Ups. Sorry, Min. No sé si le estoy haciendo algo o qué. Avin. No, gracias. Vale, pero... ¿Estoy haciendo algo? No. No sé si le está afectando a Miyataki. No sé si le está afectando a Miyataki. Pero es que vale esto a tiro. Esquivar le está tirado. A ver... No le hago algo. Es que no sé que hay que hacerle al dichoso hippie. Vale, pero... A ver... Creo que le he hecho a Pupiter. Creo que le he hecho a Pupiter. A ver... Pues me mató. A lo mejor hay que lanzarle algo cuando... A lo mejor hay que hacerle algo cuando abra la boca. Cuando abra la boca es cuando hay que hacerle algo. Imagino. Ahí va. No lo Pitt. No... A ver... Oh, que pesado con lanzar tomatis. Bueno, eso es muy bien, como ve. Mira, mira. Pero, ¿qué es así? Cajones, ¿qué es así? ¡Vamos! A lo mejor me tiene que probar o algo. Pues sí. Ya sé lo que hay que hacer. Hasta que me he dado cuenta. ¡Prueba, prueba! Me tiene que quitar Bini. ¡Sufre! ¡Sufre! Ahora sí, claro. ¡Pues bueno! ¡Derrotado! ¡Pues bueno! Está un buen momento en silencio, porque no sabía qué cojones había que hacerle al escubito Mati. ¡No! 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 Le he ganado y me da el trozo de Bihi. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Le he ganado la concentración, me cago en la leche. He de alcanzar al que me cogiera los... ...¡Diamantes! O los rubíes. ¡Pues bueno! Siguiente escena. Vamos a seguir un poco más y ya los quitaremos. A no ser que me maten. Bueno, esto es un movimiento. Que bonito. Ups. Mis joyes. Vamos por aquí. Oh, World of Levels. Ah, vale. Yo es que no lo sabía. A ver con el globito, que pesado. Digo, con la pelotita. Que no puedo romper eso, Clary. Echa esas bolsitas. ¿Qué es? Que pico. Hey, qué bonito. Si, si, es el payaso que lanza los pinchos, si, que lo si, que lo vi yo. Vamos a coger el kobao, vámonos, vamos, 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 vamos. Ah, bueno, vaya hombre. Oh, mira para una baby. Perfecto, esta, todo el máximo. Continuo. Yo creo que este juego es bastante corto. Ahora si es... El minero. Vamos, vamos, vamos. Vamos a matar enemigos. Y a veces no se que decir cuando comente un video porque soy un palurdo muy palurdo. Vamos a conseguir. Vamos a conseguir. No. Uy, uy. Ya se me caigo del tren. A la casa. Yo ataco por si acaso. Viene algún minero muy hermoso. Gracias. No, no, no. Casi me caigo ahí. Cojamos las bolsitas. Oh, no. Una de esas de McDonald's. Me ha quitado un Isi. Oh, yo quiero cogerlo. Yupi. Vamos. A 22 minutos ya. Ya estamos con el de estos que no se ven a la madre. Es que si no, no puedo hacer nether. Vaya hombre. Como odio estas partidas. Como odio estas partidas. Como odio estas partidas. Pues lo de McDonald's no se quiere. Ya no puedo ir. ¿A Calwin? ¿A Calwin? ¿A Calwin? Sí, claro. Danji. Me voy a acercar. Tranquilo. O sea, hijo de... No. No. Esto es de... Amigos, esto es de... De... Aquí hay que tener cuidado. La verdad. Hay que tener un poco de cuidado. Ahí. Ahí. No lo coges. Ya no puedo cogerlo. Que pinga. No puedo acirme. Coge la mano. Malditos leones. A ver. Ahí. Tengo suficiente vida. Continuemos. Miren que guapo. Seguimos. Ah, jajaja. No. Maldita sea. Los payasos no son siempre buenos. Oh, que amable. Gracias. Muchas gracias por robarme los diamantes. Que majos. A ver aquí. Abajo. No puedo, ¿no? Aquí sí. Gracias. Esto es otro amigo. Esto es otro amigo de Ronald McDonald's. A ver aquí. Gracias. Toma, queridos de mi vida. ¿Y qué me vas a dar? ¿Por qué me vas a seguir? Ah, me va a ayudar. Muchas gracias. Y aquí, me despido. Adiós. 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 Chao, 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 chao. Gracias por ver el vídeo. Let's go. Adiós. 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 Adiós.